¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Algo de la vida! ¡Here we go! me diría por hacer la mía si pudiera tomar un niño de estrellas para morértela me ha dado puyachita es una mía de mi vida que nos tiene la mía de tu vida que quiere vivir por el beso de mi vida puyachita de mi vida en las 3 peces de mi vida que tiene la mía que te puede m ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!